Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. En el video de hoy les estaré compartiendo la receta del fondant que yo hago para mis pasteles y para decorar algún postre o para alguna figura. Y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Aquí tengo 300 gramos de bombones, pueden ser así, chiquitos, medianos. En esta ocasión yo lo voy a hacer blanco porque voy a decorar unas galletas que en un video anterior les compartí la receta, van a ser el tema de Halloween. Entonces son 300 gramos de bombones, 600 gramos de azúcar glas, 2 cucharadas de manteca vegetal y 2 cucharadas de agua. Eso es todo lo que vamos a utilizar para preparar el fondant. También si quieren, bueno yo lo voy a hacer blanco como base, pero voy a estar pintando algunos colores porque voy a hacer algunas figuras de diferentes tonos, pero la base la voy a hacer blanca. Bueno, empezamos. ¿Qué tal del mismo? ¿Cuál es? ¿Qué tal. Ya se derritieron y los puse de 3 veces de 15 en 15 segundos. Y aquí lo mezclo bien. Y así debe de quedar. También depende mucho su horno de microondas, porque a veces puede ser que con 2 veces que lo metamos a derretir quede, o 3 o 4, eso ya depende, ahí le van calculando. Pero no le pongan más de 20 segundos, porque se les pueden quemar sus bombones. Entonces así de poco en poco, y así deben de quedar derretidos. Aquí ya le voy a empezar a agregar la azúcar glas, para empezar a hacer el fondant. Y aquí le voy mezclando todo, mientras pueda yo utilizar la de esta. Ya después lo paso aquí a la mesa, para empezar a amasarlo. Pero recuerden, son 300 gramos de bombones y 600 gramos de azúcar. O sea, es el 1 por 2, la cantidad que vayan a hacer. Aquí le voy a poner un poquito de manteca a mi mesa, para que no se me pegue mucho el fondant ahí. Aquí le voy a poner un poquito de manteca a mi mesa. Aquí le voy a poner un poquito de manteca a mi mesa. Bueno, pues ya quedó listo el fondant. Y esta es la textura que debe de tener. Así, elástico y firme. Este lo pueden utilizar al momento. Yo voy a decorar unas galletas, que aquí les voy a compartir cómo las voy a decorar. Porque en el lugar donde yo vivo hay mucha humedad. Entonces, ahorita no secan rápido si yo les pongo el royal icing. Entonces, las voy a decorar con fondant. Y este es el que voy a utilizar. Si les llega a sobrar un poco o simplemente quieren adelantar un día antes hacerlo, también les sirve. Lo guardan bien tapadito. Y este, si se les llega a poner un poquito duro, lo meten al microondas por unos 10, 15 segundos, dependiendo la cantidad. Y se les vuelve, este, otra vez a poner con la textura bien. Solamente amasan y les vuelve a servir. Igual también, este, a veces me sobra. Y lo guardo en el refrigerador en una bolsita bien tapado. Y lo puedo utilizar hasta 15 días después. Y está en perfecto estado. Entonces, este, así queda. Y pues ya ahí ustedes le van calculando. Porque puede ser que, que les vaya pidiendo un poco menos o más de azúcar. Dependiendo también el clima. Porque, como les comento, si hay mucha humedad, a veces sí hay que ponerle un poquito más de azúcar. Pero bueno, ahorita utilicé la medida que les dije. Y solo me sobró muy poquito. Vean esto. Esto fue lo que me sobró. Y este lo voy a ocupar para extender mi masa y cortar las figuritas. Bueno, entonces ahora voy a, a este, a decorar las galletas para que vean cómo quedan. Bueno, aquí ya voy a empezar a cortar, este, mis, mis figuritas. Pongo un poquito de azúcar glas para que no se me pegue. Y extiendo la, la masa. Voy a empezar con los fantasmas. Porque esos son de color blanco. Entonces ya lo que me vaya sobrando lo, lo voy pintando para las otras figuras. Voy a usar el mismo cortador que usé para la galleta. Lo voy a usar para cortar este, el fondant. Y va a ser lo mismo porque mi galleta no se encogió. Esa receta de las galletas ya se los compartí en un video anterior. Y este, bueno, ahorita corto esto y les muestro cómo lo pego. Y ya para, este, pegarlo a la galleta, solo le pongo un poquito de agua. En toda la superficie para que pegue bien. También lo pueden pegar con alguna miel, algún jarabe de maíz. Y también le sirve. Y así queda. Vean, quedó exactito porque este, la receta de las galletas que les compartí no se encogen. Entonces, ahí está. Y bueno, ya los detallitos se los voy a poner con royal icing porque nada más son los ojitos y la bojita. Y así termino de cortar mis fantasmas para seguir con las demás figuras. ¡Gracias! Gracias.